Nos está escuchando alguien que realmente, bueno, tuve el honor de ver algunos videos, tiene un canal sobre todos estos temas, un historiador de Fuste. Patricio Lons, en el programa de Jorge Enrique, en este momento está en la reunión, está demorado. Horacio Fernández te saluda, y Lautaro Nieto, Patricio. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas tardes. Hola, Lautaro, un gusto estar con ustedes. Y para nosotros igual, un honor, ¿eh? Bueno, queríamos que tomes vos la palabra, ¿no? Que sos, como decía Horacio, un historiador de Fuste y un especialista en estos temas, tanto de Malvinas como de, entiendo que, sobre el poder que tuvo en su momento España, ¿no es cierto? La influencia y el poder mundial que tuvo España como gran potencia que era en la época de la colonia, ¿no? Sí, y antes de eso, también. Ya, yo tomando la frase de García Puebla, piloto de Canberra, de la Guerra de Malvinas, que dijo, la Guerra de Malvinas fue la última carga de caballería de la catolicidad hispánica. Y de esa manera lo tenemos que tomar como un eslabón más en los conflictos reiterados que tenemos con Gran Bretaña. y es con la respuesta de Felipe II, la reina de Inglaterra. Si estamos hablando de 1600, Inglaterra no ha cejado, desde su sisma, desde que se separa de Roma, no ha cejado en ver como objetivo principal, como enemigo principal, a España y los hijos de España. Eso es así. Ellos saben que nosotros somos sus enemigos espirituales y además siempre han estado interesados en nuestras riquezas y en nuestras posibilidades. Inglaterra, para ellos, Malvinas, es un eslabón para quedarse también con la Antártida y recordemos que en el año 2011, David Cameron dijo que ellos no reconocían más la soberanía de Argentina y de Chile en el sector antártico. Así que me parece que es hora que nos demos cuenta realmente cómo funciona el mundo, ¿no es cierto? A veces me viene esta idea ahora de que algunos políticos de distintos partidos, no importa de dónde, no ven ninguna hipótesis de conflicto latente o posible en el corto o mediano plazo para la República Argentina. Es como que a ese tema no lo tienen ni en cuenta cuando en realidad todo país que se precie de ser una nación soberana, este tema lo tiene que tener muy a la vista y sobre todo después de lo que vos estás diciendo y de en qué lugar está ubicado geopolíticamente la República Argentina. No digo por el agua, por el tanto. Bueno, nosotros cometemos un error. Nosotros decimos, esto comenzó ya con Alfonsín. Los radicales decían que Argentina no tenía hipótesis de conflicto. Y yo me acuerdo que Jorge Abelardo Ramos le dijo, no, es cierto, no tenemos hipótesis de conflicto, tenemos conflicto real. Tenemos espacio insular y marítimo ocupado por Gran Bretaña. Y eso nunca se ha entendido. Nuestros políticos realmente, Brahe y Eutaro, son de una mediocridad tan grande que no pueden ver los problemas y no pueden ver a los enemigos. Pero en realidad, Inglaterra, después de la guerra, siguió operando. Han ocupado no solo las Malvinas y las Islas Georgias y las Islas Sandwich, donde nosotros teníamos una base en la Sandwich, sino que han avanzado sobre el mar argentino, hasta 350 millas alrededor de esas tres islas. Entonces prácticamente tienen dominado buena parte del mar argentino. Y de los tratados de Londres y Madre, firmados por Carlos Menem, no podemos ni siquiera operar libremente el continente. A pesar que la base de San Julián, de la fuerza argentina de la que despegaban nuestros halcones para ir a abatir a la flota pirata, prácticamente ha sido destruida. ¿Qué ha pasado para que nosotros tengamos semejantes políticos que no han tenido la dignidad de valorar el esfuerzo que se hizo en esta base y mantenerla como corresponde? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, habría que preguntarle a Menem porque también desactivó el proyecto Cóndor, ¿no? Que justamente Alfonsín lo había fogoneado como para hacer esos misiles de largo alcance, ¿no? Bueno, el misil Cóndor 2 era un misil que nos hubiese permitido tener satélites de baja altura, lo cual nos hubiese permitido también generar grandes ingresos en un mercado muy importante de satélites de ese tipo. Y hubiéramos podido tener un fondo de dinero importante para desarrollar misilística, incluso militar y satelital. Eso nos hubiera dado posibilidades de todo tipo en materia espacial. Y la ingeniería espacial genera gran cantidad de fuentes de trabajo y te genera soberanía. Porque si vos hoy no tenés soberanía no solo en tierra y en agua, tenés que tener soberanía bajo el mar, tenés que tener soberanía en el aire y tenés que tener soberanía espacial. Porque si no tenés soberanía espacial, y miércoles te están visitando y te están mirando todo el mundo. Entonces me parece que eso es algo que deberíamos contemplar. Nuestros políticos no tienen claridad sobre ese tema, como no tienen claridad casi en ningún tema. A veces creo que es peor, ¿no? A veces creo que lo hacen a propósito, ¿no? O han claudicado... Sí, yo creo que buena parte de ellos sí lo hacen a propósito. O sea, porque como decís vos, no se puede tener tanta torpeza o claudicar en un montón de aspectos, ¿no? Nosotros teníamos una fábrica de aviones... Perdón, bueno, además de la fábrica de aviones, teníamos una fábrica de submarinos ahí en los astilleros de Omec García, que era una de las más avanzadas del mundo. Los alemanes decían que era la más avanzada que la que tenían ellos, ¿no? Donde íbamos a fabricar, justamente estábamos produciendo submarinos de un tipo de submarino alemán con la autorización de los alemanes. Vos fijate que 40 años después los brasileños recién ahora están haciendo unos submarinos con autorización de Francia, o con tecnología de Francia, que por otra parte son nucleares, ¿no? Son submarinos nucleares. Nosotros ya los deberíamos tener. Nosotros teníamos... Estábamos muy avanzados en la serie de áreas y prácticamente se han dejado todas. Nos queda todavía el tema de las pequeñas usinas nucleares que son un negocio importante para el país. Espero que este presidente las continúe, que no las deje de lado, porque realmente eso es muy importante para nuestro país. Entonces, veremos. En la vía que vaya pasando el tiempo. Recién hicimos una nota en mi canal, que puede entrar a Historia con Patricio López, sobre los veteranos en el continente. En el continente hubo combates también. Murieron 17 argentinos, y por lo menos 60 ingleses, que figuran como NN. Los ingleses no lo reconocen, porque fue una operación secreta, y el gobierno argentino tampoco lo reconoce. Pero en Tierra del Fuego creo que están enterrados 60 NN ingleses, que entraron en combate con tropas argentinas. ¿Qué dato? Y hay Special Squadron y Special Bus Squadron, posiblemente. Y hay 17 argentinos que fallecieron en el continente, y deberían ser reconocidos. Justamente los que más los han reconocido, y dijeron, sí, ahí en el continente hubo combates, y hubo soldados que combatieron, han sido los ingleses, que llegaron a combatir algunos en el continente, y dijeron, sí, estuvimos en el continente. De hecho hay un libro, que se llama, creo que es el Plan DAS, donde explican todo esto, y el libro está prologado por el Duque de York, el hermano de la actual Reina de Cláterra, que nosotros lo conocíamos como Príncipe Andrés, porque él vino dentro, era piloto de helicópteros del portaaviones invencible. Y él también reconoce que hubo un ataque al portaaviones invencible, que él estaba en la cubierta, y se tuvo que tirar al suelo cuando pasaron los pilotos argentinos. Sí. Entonces, realmente, es algo que todos deberíamos recordar. Pero bueno, necesitamos tener un gobierno patriota. Esperemos que ahora que tenemos una vicepresidente, hija del tribunal de guerra, Dios quiera que Victoria haga justicia contra esta gente. Por lo menos el texto de Malvinas, el tercero, me gustó, porque es un discurso, no se atacan a las Fuerzas Armadas, porque acuérdate de los que me distan, sus actos eran para atacar siempre las Fuerzas Armadas, eran insoportables, esta es la primera vez que un presidente no ataca, sino que las elogia. Hablando de elogios, te piseis, disculpa. Es un aspecto destructivo, todo lo que se ha hecho en la Argentina en ese sentido todos estos años, como, por ejemplo, fomentar a los pueblos originarios como si no fueran argentinos, una especie de tratar a toda costa de balcanizar a la Argentina, crear problemas étnicos en un país que jamás los tuvo, parece a propósito, a ver si podemos destruir a la Argentina completamente. Me parece que ese es un plan de los kirchneristas, que no sé, evidentemente no tienen ningún tipo de impulso nacional, sino al contrario, son internacionalistas, no sé, una cosa rarísima, tratar de que un país que jamás tuvo problemas étnicos, justamente destacarlos como si existieran, acá jamás tuvimos problemas, y si hay mapuches en Argentina, que entiendo que son muy pocos, son argentinos en todo caso, no son mapuches, son argentinos. Pero, claro, que si vos te das cuenta, si cada país dijeran, ah, no, bueno, yo, no sé, soy francés, diciendo de galos, que no tengo nada que ver con, no sé, con los normandos, o con los salsacianos. Y los romanos, bueno, así es una cosa de locos. Imaginate si los romanos, los italianos, se les ocurriera hoy a reclamar Londres, o Bat, que son ciudades creadas por ellos, estuvieron 450 años los italianos en Inglaterra, antes que los sajones y que los anglos, o sea, podrían decir, devuélvame a Inglaterra, o sea, sería una locura. Bueno, evidentemente eso ya no existe más. Entonces, bueno, me parece que, hasta que no, digamos, maduremos como pueblos, y no entendamos, que todo, que tenemos que tener un objetivo común de país. Las naciones tienen objetivos comunes a partir de compartir lengua y religión. Sobre la lengua y la religión se hacen las bases. Y con ellas se fortalecen los usos, los hábitos y costumbres. Y con todo eso se va formando una tradición. Y con la tradición se va formando un pueblo, y con esto se va formando una nación. Correcto. Cuando tenés una nación en común, ahí podemos decir que podés tener un Estado. Al día que tengas un Estado, sabés concretamente que tenés que defender, defender la vida. No podés tener aborto si querés tener una patria. Tenés que educar a los jóvenes para que sean viriles y femeninas, y no complicarle la cabeza para ver si un chico o otro percibe de una manera o de otra, o si se percibe una puerta, una jirafa o una mesa. Un perro, sí. Bueno, toda esa educación dañina que tuvimos durante 20 años entre Kirchner y Macri, que ambos fortalecieron todo ese tipo de estupidezas, bueno, aparentemente estaríamos en vías de que todo eso se saque. Si realmente ocurre todo eso, va a ser realmente una tranquilidad para las próximas generaciones. Y bueno, y aquel que se quiera, hoy se percibe una cosa, mañana o otra sea problema de él, pero no que se adoctrinen los hijos, no que se les lave el cerebro para que nunca sepan lo que son, y para destruir su identidad. Porque también decir, destruir la familia, destruir las ganas de formar familia, destruir las ganas de tener hijos, y de esa manera no tener futuro. Y lo que muchos buscan es que no tengamos futuro. Sí, te quería interrumpir, va a ir algo que tenía pendiente, que es el valor que tenemos todavía, que conservamos, y testigo de esto fueron los propios aviadores ingleses, que sobran testimonios y videos del archivo, de las declaraciones que ellos mismos esgrimieron, durante y después de la guerra, del valor y de la capacidad técnica, logística, y de la valentía, que en algún momento hay videos dando vuelta de esa época, en donde declaraban que creían que estaban siendo atacados por kamikazes, que no sabían cómo, pues la Fuerza Aérea se ha destacado de una manera, o sea, tenemos valores que, de alguna manera, lo han tratado de pulverizar, pero creo que están ahí, que están latentes, y si quizá este gobierno lo ve y los valoriza, podemos llegar a recuperarlos, no sé, ¿qué opinás? Sí, yo creo que sí, creo que necesitamos justamente una clase dirigente que empiece a valorar todo eso, y que empiece a decir, bueno, a ver, si los mismos ingleses reconocen el coraje nuestro, yo no entiendo por qué nosotros somos tan incapaces de reconocer el valor de nuestra gente, ¿cierto? Entonces, creo que es hora que empecemos nosotros a darnos cuenta y a valorizar lo que tenemos y a valorizar nuestras tradiciones. Y aprender a votar también, ¿no? Y aprender a... Sí, yo no sé si por... Hasta ahora han demostrado todo esto ser bastante flojo nuestro sistema, ¿no? Pero Dios quiera que empiece a haber gente honesta que se meta en la política y que de esa manera podamos cambiar alguna vez, alguna vez, el desastre que tenemos en nuestro país. Sí. Patricio, yo no sé si te sacamos del eje, porque al principio yo había hablado con Horacio que vos tal vez querías exponer un poco sobre nuestras tradiciones hispanas y de lo que fue, ¿no es cierto? El imperio. Mira, lo que podemos... Pero si querés, estamos... Lo que podemos entender es que la primera guerra de Malvinas fue en 1770. En 1770, el capitán Madalega y Corazón Gutiérrez se arparon del puerto de Maldonado, en aquel momento, provincia de Montevideo. Y en aquel momento, tanto Montevideo como Buenos Aires, como Santiago de Chile, como Asunción del Paraguay, como Chupisaca y La Plata en el Alto Perú, todo eso formaba parte del virreinato del Perú. Exactamente. Entonces peleamos... La primera guerra de Malvinas le hicimos como peruanos de la corona española. Si nosotros empezamos a darnos cuenta de que tenemos un pasado común más largo que el presente, porque separados llevamos menos de dos siglos, pero unidos estuvimos 300 años. Entonces, si nosotros empezamos a ver eso, tal vez podemos empezar a tener políticas en común con el resto de Hispanoamérica. Si tenemos políticas en común con el resto de Hispanoamérica, tenemos posibilidad de unirnos y tal vez de esa manera enfrentar los desafíos de las grandes potencias que están cuando sucio, duro y mal. Eso creo que lo tenemos que tener muy, pero muy en cuenta. Mirá, parece que perdí una oportunidad. Ojalá el diputado Enrique que la escucha lo podamos hablar de este tema. Sí, con mucho gusto. Pero algo que se tendría que hacer para lo siguiente. Cuando se cumpla un año el primer aniversario de la canonización de Mamantula, que la definieron como la primera santa argentina, esto lo hagamos con una política en común con todos aquellos estados que algunos de estos estuvimos oídos. ¿Por qué te digo? Porque Mamantula cuando nació en 1730 en Santiago del Estero, Santiago del Estero era parte del virreinato del Perú. Cuando murió en 1799 muere en Buenos Aires, tanto Buenos Aires como Santiago del Estero y eran parte del virreinato del Río de la Plata. Entonces yo creo que la canonización se debería haber hecho, pero ya no se hizo, se hizo solamente desde el Episcopo Argentino. Pero el primer aniversario debería ser celebrado. Una idea, ¿no? No solo por la conferencia Episcopo para Argentina, sino también la uruguaya, la chilena, la paraguaya, la boliviana, la peruana, la ecuatoriana, la de Guinea Ecuatorial, porque Guinea Ecuatorial en África formaba parte del virreinato de la Plata, y la conferencia Episcopo española. Nueve países unidos para celebrar y darnos cuenta que los nueve compartimos civilización y compartimos costumbres. Mira, ahora en mayo, entre 14 y el 19 de mayo, se va a realizar en Cartagena de Indias, Colombia, en aquel lugar donde los criollos derrotaron a los ingleses en 1741, porque no solamente en Buenos Aires fue invadida por los ingleses, sino otros lugares de América también. Vamos a realizar el primer congreso por la reunificación de la hispanidad. Y sería lindo que haya diputados que nos apoyen, que hagan declaraciones, y que empecemos a ver, va a haber disertantes de varios países hispanos. De Argentina, vamos, de Chile, va de Uruguay, van de Venezuela, de Ecuador, van de Colombia, creo que van de Perú, y de España, y de México, y de Estados Unidos también. Y todos, entre todos, empezar a dar un discurso común, que llegue a los políticos. Si empezamos a llegar a los políticos, y que los políticos se den cuenta de que tenemos elementos en común, empezar a generar, bueno, por ejemplo, acomodar nuestras economías que sean complementarias, porque no tienen un desarrollo espacial común, porque no tienen un Hollywood en común. Si Estados Unidos con 350 millones, ellos tienen un Hollywood, nosotros con 600 millones de hispanohablantes, que si somos el mundo lusitano, llegas a cerca de 900, y es porque tenemos que tener un cine que reivindique nuestras historias, muy reflejen nuestros principios y virtudes. Los españoles están desarrollando un muy lindo cine con un revisionismo histórico muy importante, ¿no? Contra la leyenda negra británica, ¿no? Perdóname, si contesto, no, el gobierno de España es como el kinerismo acá, es anti-español, si usan la bandera española te miran mal, una locura, una locura, una locura. Lo que está ocurriendo en España, están destruyendo diques, allá se llaman pantanos, pero diques, represas de agua, porque las hizo Franco, diciendo que para mejorar el medio ambiente es que destruyen, ¿cómo se destruyen diques? ¿Tú te das cuenta que están locos? Están totalmente locos. Ha mancillado la basílica del Valle de los Caídos para sacar los cabales de dos figuras de la guerra civil porque dicen que la democracia se merecía sacar a los francos, y Franco los derrotó. Cuando vos perdés una guerra, bueno, listo, sos un campeón, listo, pero perdiste, no podés andar pretendiendo ganar el campeonato al año siguiente, ¿no es cierto? En la guerra existe campeón de la guerra, pero listo ganaste. Bueno, los ingleses perdieron muchas guerras contra los españoles, lo que pasa es que las ocultan, ¿no? Claro, no las cuentan. Y los españoles no destacan ninguna, no hay ninguna película, por ejemplo, sobre la defensa que hizo ahí, como decís vos, de Cartagena, de Blas de Leso, que les dio una paliza, destruyó una flota inglesa importantísima, o después de la armada invencible española, española que se hunde frente a Inglaterra, los ingleses trataron de tomar Cádiz años después y también sufrieron una terrible paliza en manos de la armada española. Bueno, ahí te cuento, fíjate eso cómo fue. La, 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 lo que llamó la felicísima armada Felipe II, trata de atacar Inglaterra con 130 buques, los agarran una tormenta y pierden 28, de 130, sin todo vuelven, los arreglan, bueno, el año siguiente, Isabel de Inglaterra trata de atacar con 200 buques, ataca, perdió 98 en combate, perdió la mitad, perdió la cantidad de tripulantes que perdió, tuvieron que juntar tripulantes de los que quedaban para poder manejar los barcos que quedaban y poder volverse. Esa guerra termina con una victoria final de España que en 1604 le impone condiciones de rendición a los ingleses, los ingleses se abriendo. La cantidad de guerras que Inglaterra perdió contra España son enormes y ellos no la cuentan, te hablan de hoy y se ríen, y dices, ay, la armada invencible, la derrotamos, no, pará, esa guerra, ustedes ingleses la perdieron, por ejemplo, un amigo mío vio una placa de plata en una embajada inglesa a Bérez, porque lo ponían como triunfador de Buenos Aires, pero sí perdió, pero durante los primeros días ganó, pero después terminó derrotado. Los historiadores ingleses lograban implantar, sí, perdón. Los historiadores ingleses conocen sus derrotas pero no las enseñan. Yo les pido a todos tus oyentes que si les gusta la historia que no se cuentan, las que le han destrozado la educación argentina en los últimos 30 años, se suscriban a mi canal, entren a YouTube y pongan historia con Patricio Alonso y se suscriban donde van a ver ahí un canal diferente donde nosotros contamos la historia argentina, la historia de la independencia, qué pasó realmente, la que no te cuentan en la realidad, esa nosotros te la contamos. Bueno, lo vamos a... Y en 1807 la propaganda es que Inglaterra era un imperio. El imperio era España, Inglaterra no tenía nada, había perdido Estados Unidos, tenía un pedacito de Canadá, un lugar frío, inhóspito y después no tenía ni Australia, no tenía la India, o sea, no era un país continental como un imperio continental como era España. Y sin embargo... No, realmente era mucho más débil. Nos comodos el verso de que ellos eran poderosos y que nosotros estábamos de un decadente. Patricio, bueno, para terminar te quiero decir que se comunicó Jorge en una reunión, pero te transmito que te voy a llamar la semana que viene o la otra que lo combinamos porque está muy interesado en estar él acá charlando con vos, por ahí en el piso, por esta vía. Sería un placer. Así que, bueno, te lo quería comunicar porque me lo acaba de transmitir. Así que... Salud a Enrique, lo conocí hace varios años, pero siempre recibo por WhatsApp algunos de sus mensajes, así que con todo gusto charlaría. Vos que sos hombre... Y eso es lo que nos preocupa a la patria. Sos hombre de media y nos están sacando del aire, así que te despedimos, Patricio, gracias. Un abrazo. Un abrazo enorme y un placer escucharte, Patricio. Y bueno... Ojalá que se repita. El operador...